Debes darlo a las nueve personas que más quieres, incluyeme si me quieres, te quiero y siempre voy a quererte, molestarte, ayudarte, cuidarte, sonreírte, escucharte, aconsejarte y sobre todo apoyarte. Dispara esta flechita a las diez personas que no te arrepientas de haber conocido, si te devuelven cinco es porque tienes un buen corazón.